Hola que tal, bienvenidas y bienvenidos otro día más, yo soy Noelia y este es mi canal de perfumes Como veis en el título hoy os traigo un videito diferente que he ido a probar a ver si os gusta este tipo de vídeos Ya me lo diréis y en este caso pues se trata de enseñaros los seleccionados que he hecho para este mes de febrero He hecho una selección de 9 perfumes que quiero usar más durante todo este mes Aunque algún día pues pruebe alguna cosita, que de hecho estoy ahora mismo probando muchos Dickens que me han mandado compis míos De aquí de Youtube, estoy probando pues más perfumitos en tema Dickens Pero lo que son perfumes como tal he querido digamos hacer una selección de estos Porque o ya bien porque no los haya usado mucho y los tengo recientemente o porque hace tiempo que los tengo Y los tengo y están abandonadísimos y realmente me da mucha rabia porque son perfumes que me gustan Algunos me compré con muchísima ilusión y casi no los he tocado Entonces he querido hacer esta pequeña selección de perfumes para darle más caña e ir rotando un poquito Así que si os gusta este tipo de vídeos pues os animo a que le deis a like, que me dejéis un comentario Y si veo que os mola pues haré todos los mesecitos este tipo de videítos Vamos allá, los tengo en esta bandejita de aquí que no quiero liarla, vale Aquí están todos en esta bandejita que compré en Teddy, la tienda Teddy Que allí tenéis un montón de bandejitas súper chulas así que por si buscáis alguna cosilla Allí compré yo esta y bueno, ahora sí vamos a comenzar Mirad el claro ejemplo de un perfume que me compré con muchísima ilusión y que al final el pobre se ha quedado ahí Y lo he usado una vez, es este de aquí, el Black XS de Paco Rabanne Que bueno, también lo he cogido un poquito porque murió hace, pues nada, cuando estoy grabando esto murió ayer Y bueno, pues he querido sacar este perfumito también un poquito en homenaje a él Y bueno, os comento, este es el perfume, la versión antigua pero se puede conseguir De hecho este fue uno de mis autorregalos que me hice el año pasado en octubre Y lo he usado una vez, lo cual me da muchísima rabia porque es un perfume que adoro En este caso es una o de toalette pero tiene el rendimiento de un perfume Os comento un poquito sus notas, lleva de salida arándano, pimienta rosa y tamarindo De corazón lleva cacao, rosa y violeta negra Y de base lleva vainilla, patchouli y madera de masonia O masonia Mira, de este perfume, aunque diga perfume sonado de toalette pero bueno, la costumbre no Es un perfume súper cálido, especiado Que ahora que todavía no hace calor lo quiero usar Porque luego por lo menos aquí en lo que es Sevilla Cuando llega abril, mayo ya imposible utilizar este tipo de aromas O yo por lo menos me agobio muchísimo Es un perfume, como digo, especiado, cálido Esa nota de cacao le da una cremosidad, un aroma riquísimo No huele como tal a cacao pero le da ese rollito al perfume Junto con los arándanos, el patchouli Es un aroma súper rico Nada que ver con el actual, nada que ver O sea que si os gusta este tipo de aroma os recomiendo que le echéis un vistacito a este Y este va a ser uno de los elegidos para el mes de febrero Porque me encanta y lo quiero usar mucho Tampoco me voy a parar muchísimo a hablar de los perfumes Si queréis reseñar alguno, pues como siempre os invito a que me dejéis un comentario acá abajo Otro que tengo abandonado y me da rabia porque me regalaron los tres en mi cumpleaños Es este de aquí, de Reminiscence Que es de la línea Les Notes Gourmands Y en este caso es del Heliotropo Os he enseñado en varias ocasiones ya Tanto el blanco como el rosa Os lo he enseñado mucho, lo he probado mucho Y me encantan Pero este al ser un poquito diferente Digamos que lo he dejado un poquito de lado Es un perfume muy rico Es un poco diferente De lo que son los otros Y por eso lo quiero usar más Porque realmente Como me pareció un poco raro Digo Que rabia que lo he dejado un poco ahí aparcado Y los otros si los he usado mucho De hecho Os comento un poquito sobre él De salida lleva Higo y Notas Verdes De corazón lleva Almendra, Heliotropo, Pachuli, Sándalo y Cedro Y de base lleva Vainilla, Batonka, Benyui y Almizcle La salida yo creo que es lo que me chirría un poco Esa nota verde con el higo Que me parece un poco rarita Pero como he dicho Lo quiero usar más Lo quiero probar bien Para más adelante hablaros de él Porque este me lo Como digo Me lo regalaron por mi cumpleaños Junto con los otros Y Como me pareció un poco raro Ahí se ha ido quedando Los otros si los he usado mucho Y este el pobre se ha quedado ahí Pues en plan la oveja negra Así que lo voy a probar Porque igual me estoy perdiendo Me estoy perdiendo un perfumazo Por tenerlo pues Ahí en el mueble Cogiendo polvo Uno de equivalencia Que me he propuesto Probar Porque me lo cogí Con muchas ganas En el Black Friday Y de hecho Del otro que me compré En Black Friday Si os hice reseña Que es el que comparte notas Con quizás quizás De Lancome Pues en ese mismo pedido De Larom Me cogí este Lluvia 23 Que comparte notas Con Allure de Chanel En este caso La Eau de Toilette Que es la primera que salió Es un perfume Súper elegante Es un cítrico Floral blanco Os comento notas De salida lleva Lima ácida Mandarina Maracuyá Melocotón y bergamota De corazón lleva Madre Selva Jazmín Magnolia Fresia Nenúfar Flor de azar del naranjo Peonía Rosa de mayo Y de base lleva Vainilla Sandero Ámbar Betiber Pachuli Como veis Esto lleva de todo Pero esto sale Si que sale Con esa nota Un poquito más frutal Pero luego esto Se convierte en un floral Preciosísimo Que me he puesto Una vez Desde que me compré Este perfume Black Friday Así que Lo quiero usar más Lo quiero probar bien Os quiero hablar de él Porque como ya os he comentado En alguna ocasión Me parecen muy buenos Los perfumes De equivalencia De larón Así que Posiblemente Más adelante Si os interesa Pues os hago una reseñita De este perfumito Otro que no he usado Lo que me gustaría Pues en este caso Este Black Opium Intense Yo tengo solo La versión Intense Que es esta Y la versión Neon Que ese si le doy Más caña Pero este Aún a pesar De que fue el primero Que me compré Le he dado más uso Al otro El otro me parece Un poquito más especial Más diferente Y este el pobre Pues ha quedado un poco ahí De nuevo Apartado Os comento notas De salida Lleva Absenta Y valla De boysen De corazón Lleva café Jazmín Sambac Y flor de azar Del naranjo Y de base Lleva vainilla Regaliz Y sándalo Este perfume Si que es verdad Que me decepcionó Un poco en rendimiento Se me esfuma Bastante rápido Para ser Intense Etcétera Etcétera Y yo creo que por eso Lo he dejado un poco Ahí como Como aparcadito Tiene un aroma Súper rico Es absenta Con la valla de boysen Le da una salida Súper diferente Con un poquito Chispeante Alicoradita Pero súper rica El café Está presente Pero no es un aroma Excesivamente cafetero Para mi gusto La versión extreme Que en algún momento Me gustaría hacerme con ella Si se aprecia más el café Este está Pero digamos que Combinado con el tema De las flores La vainilla Y el sándalo Se queda más suavizadito De nuevo Es un aroma Que me gusta mucho Pero que yo creo que No me suelo poner Porque me rinde poco Entonces quiero darle Pues un poquito más de caña Porque el aroma Me gusta Solo que pues El rendimiento Se queda un poco Ahí Ahí Ahora os enseño otro Que Bueno Este me tocó En un sorteo Al igual que Su Flanker Olimpea Solar Intense Y en este caso Es Olimpea A secas A mi este perfume Me tocó en un sorteo Y menos mal Porque me estaba perdiendo Un perfumazo Yo ya pues Tengo la versión Reformulada No sé como sería exactamente El primero que salió El no reformulado Pero aún así Es un perfume Que me gusta mucho Muy para ahora Para el frío Porque es un perfume Bastante cálido Te acoge mucho Y creo que Creo que es el mejor momento Para usarlo Porque como he dicho Luego viene el calor Y aquí imposible Ponerse algo así Yo por lo menos Cuando llega un poquito El calor Ya empiezo Los florales Más frescos Más cítricos Y ya hasta que no vuelve el frío Este tipo de aromas No los toco De salida Lleva Jazmín de agua Mandarina verde Y flor de jengibre De corazón Lleva vainilla Y sal Y de base Lleva ámbara gris Vainilla Perdón Madera de cachemira Y sándalo Este perfume Nunca he reparado en él Porque como me pasa Muchas veces Son aromas Que como están Tan masificados No Como que no les presto atención Al revés Como que me tiran para atrás Y Y Me niego a probarlos Y cuando me toco en el sorteo Dije Jolín Pues la verdad es que me gusta Y es que es así Además también es un perfume Muy versátil Te lo puedes poner de día De noche Es bastante cálido Este si que tiene Muy buen rendimiento A mi por lo menos Me aguanta mucho Me dura mucho Y me da esa calidez Que ahora mismo Necesito Con este frío Que está haciendo Un perfume muy rico Y que pues quiero usar Mucho Antes de que llegue El calor Otro perfumito Que he querido Seleccionar Para este mes De febrero Es este de aquí Libre Le Parfum Este yo lo probé Cuando me iba a comprar De hecho el Intense Y me gustó muchísimo más De hecho le ha pasado Muchísima gente Que íbamos a comprar El Intense Y probamos esta maravillita Que mirad que colorazo tiene Y nos gustó muchísimo más este Es mucho más dulce Sigue en esa vibra De libre Pero para mi Mucho mejor Si no os gusta La lavanda Este os va a gustar mucho más Lleva vainilla Lleva miel Lleva flor de azar del naranjo Riquísimo Abatonca Un perfume mucho más dulce Muy duradero Y que le quiero dar Cañita Porque este sí que va a ser Imposible ponerme En época de calorcillo Muy rico Voy ahora con el más dulce De toda la selección Otro que me compré Como autorregalo Por mi cumpleaños Y que me he puesto Creo que dos o tres veces Nada más Desde octubre Y es este Luna de Nina Ricci Este es un descatalogado Pero de nuevo Todavía se puede conseguir Este es Para las que os gusten Los perfumes dulces Este lo tenéis que probar Notas de salida lleva Vaya silvestres Flor de azar del naranjo Naranja tangerina Y lima De corazón lleva Caramelo Siempre viva Pera y jazmín Y de base lleva Vainilla de Madagascar Regaliz Sándalo Y almizcle blanco Esto es un perfumazo Dulcísimo Riquísimo Si os gusta la nota De caramelo Esto es Una maravilla Esto vamos Yo lo descubrí Gracias a la equivalencia De LPS La cual por cierto Me tengo que comprar Y vamos Me gustó tanto La equivalencia Que fui directamente A comprarme el original Para que veáis Lo que me gustó Tanto la equivalencia A veces Lo bueno también De probar cosillas así Es que al final Acabas comprándote El original De hecho Esto lo he visto En algún grupo de test Es bastante baratito Que hasta He pensado en comprarme De repuesto Pero digo no Porque tengo 20.000 Pero es un perfumazo Que quiero disfrutar ahora Este caramelito Muy dulcecito Otro también Bastante dulcecito Pero un poquito Más suave Que he seleccionado Es este Signorina misteriosa De Salvatore Ferragamo Este ya estamos A un perfume Dulcecito Frutal Y un poquito Lactónico Perfumes que me encantan De notas de salida Lleva zarzamora Que viene siendo Frambuesa negra Con neroli De corazón Llevan nardos Y flor de azar Del naranjo Y de base Lleva Mousse de dulce De leche Vainilla Bueno vaina de vainilla Y negra Perdón Y patchouli Aquí estamos A todo un perfume Dulcecito Pero tampoco Es una cosa Exagerada Se nota mucho El patchouli No es un patchouli Muy oscuro Muy punzante Porque va Sobre todo envuelto Con esa vainilla Y ese mousse De dulce de leche Que le da El toque lactónico Riquísimo Y de salida Sobre todo Se aprecia mucho Esa zarzamora Aquí las flores Pues Pasan muy desapercibidas Tanto los nardos Como la flor de azar Del naranjo Aquí lo que más se siente Es patchouli Con crema batida Vainilla Y en salida Y en salida Ese toque frutal De la zarzamora Que me encanta Un perfume Riquísimo Un dulce así Elegantón Juguetón Muy rico De hecho este es A lo mejor El típico perfume Que me pondría Por ejemplo Para alguna cita Lo veo muy Para alguna cita Alguna salida Este por ejemplo A mi chico le gusta mucho Por eso también Sería uno de los elegidos Muy rico Esto os recomiendo Que le echéis un vistacito Porque yo por ejemplo Lo conseguí súper bien De precio En Nutritienda Este perfume Es el de tamaño De 50ml Son bastante caros Es verdad Esta marca No sé por qué es tan cara Pero este perfume Me encanta Y de hecho Me invita a probar Más de la marca No descarto Más adelante Si veo alguno de oferta Pillarlo Porque ya os digo Que este me tiene Que me encanta Y por eso lo quiero utilizar más Porque lo tengo Aparcado Con lo que me gusta Este aroma Muy muy rico Y luego por último He cogido este Un poquito más versátil Que es este Viva la Juicy De Juicy Couture Pero en este caso El Noir Que es este Tan discretito Como todos los De Juicy Couture Son muy discretos Bueno Este es un poquito Más Más versátil Aunque también os digo Que no entiendo La gente que dice Esto es el perfume Más sexy Que A ver Es un perfume Muy de Adolescente Pero con el toque Así pues Un poquito Más Quizá entre comillas Adulto Porque lleva Tema de flores No es tan dulce Aunque vais a ver Que te caramelo Y demás No es un perfume Excesivamente dulce Si que un poco más dulce Que su Que el original Que es el Viva la Juicy A secas Que también lo tengo Si es Porque el otro Es mucho más floral Y este tiene el toque Más de la valla silvestre Y el caramelo Pero que tampoco Estamos aquí Ante un perfume Excesivamente Dulce Para nada De salida De salida Lleva Vallas silvestres Y mandarinas De corazón Lleva Gardenia Madre Selva Y jazmín Y de base Lleva Caramelo Vainilla Ámbar Y sándalo Aquí lo que más aprecio Yo en este perfume Lo poco que he probado Porque de nuevo Es un perfume Que tengo Pero que apenas he usado Sobre todo En salida Son las vallas silvestres Muy Tipo Aroma Juvenil Porque es muy juvenil Este tipo de aroma Las flores Pasan bastante desapercibidas Y luego Lo que más se siente Es el sándalo Con el toquecillo De caramelo Pero ya os digo Nada gourmand Para mí no es nada gourmand Un poquito Ambarado Y avainillado Pero de nuevo No es un perfume Ni excesivamente Acaramelado Vamos Esto en comparación Con esto Esto se te caen las muelas Y esto no Este para nada Es muy llevable Muy versátil Pero aún así Lo he querido Poner en la bandeja De febrero Porque apenas Lo he usado Y me gustaría Darle más caña Tenía muchísimas ganas De este perfume Y de nuevo Me lo compré Me lo puse un par de veces Y ahí se quedó En la estantería Así que Otro que quiero utilizar Este mes de febrero Y bueno Hasta aquí el videíto A ver que os han parecido Estos seleccionados Para el mes De nuevo Sigo probando Un montón de perfumes Que me han hecho llegar Mis compis Estoy descubriendo Muchos aromas Que se me están antojando Y que van a ser Mi ruina Absoluta Pero aún así Quiero darle caña A estos perfumitos Que me gustan mucho Cada uno en su estilo Algunos los quiero probar Porque directamente Apenas los he catado Y poder hacer reseñitas Y pues nada Si os apetece Si os gusta este vídeo Darle like De nuevo Me gustaría saber Si os gusta Para seguir haciendo más O no Muy importante Y bueno Pues contadme Si también vosotras Hacéis selección de aromas O no O si simplemente Cogeis el que más Os apetece ese día Y ya está Y bueno Os mando Un besazo enorme Y nos vemos muy prontito Chao Chao Chao